Ahí está el faro, atrás, muy atrás, está Regatas, allá está Chorrillos, donde estaba yo, y he venido caminando por todo el malecón, que fue maravilloso caminar, miren desde allá, y ahora, estuve cerca donde está esa cruz, ahí abajo, justo debajo, fue maravilloso hacer esta caminata, miren, ahora estamos observando el mar, el maravilloso mar, estas olas hermosas, bueno, les cuento que tengo ganas de meterme al mar, pero no lo voy a hacer, porque no vine preparada esta vez, beautiful place, la paradise place, miren donde estoy, estoy frente a Rústica, uno de mis restaurantes favoritos, donde se come delicioso, así que chicos, si quieren comer rico, comida marina, ven a Rústica, pero acá en la playa van a encontrar muchos otros restaurantes muy buenos, nos vamos rumbo a, al parque Kennedy, bueno chicas y chicos, que los iban pasando super lindo,